¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Lysen! ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Esperadme, pues, que se encuentre una mierda. ¡Lysen, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, Lysen! ¿Cómo están? ¡Buenos días, Lysen! ¡Buenos días, Lysen! ¿Cómo están? ¡Buenos días, Lysen! ¡Buenos días, Lysen! ¡Buenos días, Lysen! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! Un gustazo saludarles. Esperadme, pues, que se encuentren muy bien, ¿no? No se olviden, por favor, de tener los documentos a Lía, pensiones a Lía, tareas a Lía, para que nos dejamos mucho tiempo de actualizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir revisando nuestro portafolio y las actividades que nosotros íbamos completando la semana anterior. La semana anterior, ¿en qué páginas nos quedamos? Recuerda, tal vez, me parece que era en la página 40. Confirma, por favor, pueden ver mi pantalla. Estamos como los hermanos de Restrepo. Bien, pues, perdidos. Muy bien. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí. Nos quedamos, Lysen, en la página 31. Excelente. Muy bien. Vamos revisando, por favor, nuestras actividades, ¿no? A ver cómo va quedando nuestra plataforma. Excelente. Muy bien. Parece que ahí era, Lysen. Me parece que nos quedamos en los sumerios de, bueno, el cuadro de doble entrada. Parece que nos quedamos aquí, ¿no? Muy bien, obviamente. Estábamos en la 31, ¿no? Sí. En la 31 estábamos. En la 31. Muy bien. Vamos a la 31. 31. Nos dice, la página 30, reflexiona e investiga, ¿no? Muy bien. No se olviden, por favor, de colocar directamente los audios en silencio. A veces tenemos un poquito de interferencia, ¿no? Muy bien. Ahora, estábamos en la página, bueno, 31, pero vamos a avanzar desde la 30, ¿no? Reflexiona e investiga. Hay quienes plantean que jamás un ser humano pudo haber edificado monumentos tan grandes y majestuosos como las pirámides. Los científicos y los documentos encontrados demuestran que sí fue posible, pero existen interpretaciones distintas que señalan que fueron construidas por seres extraterrestres, ¿no? Bueno, investiga en internet autores y obras que hayan tratado este tema. ¿Cuál de esas versiones te parece más acertada? ¿Cuál crees que son las formas de esclavitud que existen actualmente? Argumentos y respuestas, ¿no? Muy bien. Aquí directamente nos habla de una reflexión, ¿no? Que independientemente nosotros podemos tener diferentes puntos de vista, ¿sí? Unos podemos afirmar que lo hizo el ser humano, otros también podemos afirmar que en su momento fueron realizados por seres extraterrestres, ¿no? Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Será o no será? Por los extraterrestres, no, Liz. Por los seres humanos, sí. Porque ya que en investigaciones dijeron que los egipcios, los que construyeron los monumentos, esas inmensas piedras pudieron haberlo traído de distintas partes de África, digamos, claro, de África, sobre todo del norte de África, poniendo por debajo, pues, troncos como tipo ruedas, ¿ya? Ya, muy bien, puede ser. Excelente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, aquí podemos establecer de que la mayoría de los inventos netamente tienen algunas características propias de los seres humanos, ¿no? Pero, en fin, tenemos, pues, opiniones y versiones de los historiadores, ¿no? Excelente. Pasamos a la página 31. Nos dice, ¿por qué crees que las primeras civilizaciones se sentaron cerca de ríos? Escribe las ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, como trabajábamos ese día, las ventajas, obviamente, para el tema de la agricultura, para los productos, y la desventaja directamente las inundaciones, ¿no? Ahora, reflexionen. Piense sobre la relación entre las pirámides y las clases sociales. ¿Creen que toda la población de Egipto se enterraba en las pirámides? Y redáctenlo en el siguiente cuadro. Ya, aquí nos quedamos, ¿no? Aquí directamente, pues, las pirámides eran realizadas, ¿sí? Con la finalidad de enterrar a los faraones como tal, ¿no? Y en su momento, pues, enterraban con materiales preciosos, enterraban directamente, inclusive, con esclavos como tal, ¿no? Ahora, pasamos directamente al siguiente tema, ¿no? El Imperio Romano, etapas del Imperio Romano, que ya lo habíamos trabajado, y obviamente, pues, nuestra actividad, ¿no? Nos dice, actividades, en el siguiente mapa colorea la ubicación en la que se encontraba Roma con sus límites. Muy bien. ¿Qué colores utilizamos para pintar esta ubicación? Yo le puse el verde y el agarajado, ¿lesen? El café, el azul y el rojo, también el verde le puse el... Era el azul y el rojo. Ya, excelente, muy bien. Ahora, pregunto, ¿pintaron los océanos? Sí. Ya, muy bien, excelente. ¿Colocaron el nombre de los océanos? Sí, el azul mediterráneo, el tirano, y hay otro más que no le entiendo a mi propia letra. Eso, muy bien. Acá podemos ubicar el territorio, ¿no? Y obviamente los colores llamativos, no se olvidarán, por favor, de pintar bien los océanos y marcar directamente los océanos con sus nombres como tal, ¿no? Bueno, excelente. Bajamos a la siguiente actividad. Las cuatro dinastías que gobernaron el Alto Imperio. Sí, ¿cuáles eran las cuatro dinastías que gobernaron el Alto Imperio? La dinastía Flavia, la dinastía Antonina, la dinastía Severa y la dinastía de la Anarquía. Muy bien. ¿Entre qué años gobernaron? Juli y Claudia, del 14 al 68. Ya, muy bien. Constantinopla, del 69 al 96. Teodiciano. Atonina, del 96 al 192. Y Severa, del 193 al 235. Ya, muy bien. Excelente. Entonces, aquí colocamos, por favor, las dinastías y eventualmente con los años, en este caso, que fueron representativos, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, redacte los principales dioses del Imperio Romano. ¿Cuáles eran los principales dioses? Zeus. Zeus era del antiguo, digamos, de Grecia, no de Roma. Por ejemplo, los de Roma fueron Júpiter, Juno, Neptuno y Plutón. Arte, Apolio y Plutón. Sí, son esos. Son esos. Ya, muy bien. De ahí fueron puestos los nombres de los planetas. Ya, muy bien. El nombre de los planetas también podemos encontrar ahí, ¿no? Y, pues, una gran variedad de dioses romanos. No se olviden, por favor. Romanos, ¿no? Los deos, pues, obviamente tenían otros nombres para identificarlos, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles fueron las principales actividades económicas del Imperio Romano? La agricultura, el comercio y exportar las tierras y las artesanías. Arquitectura y ganadería. La agricultura, extracción de recursos naturales comerciales y ganadería. Y la ganadería. Muy bien, excelente. ¿Cómo se llama el río principal de Roma? El Tiber. El río Tiber. 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 No es Tiber. Tiber. Muy bien. Excelente. Seguimos bajando. El compañero está en otro lado. De la página 35, ¿no? Muy bien. Sí, yo he sido. La siguiente pregunta nos dice, interprete la siguiente imagen acerca del origen de la construcción de Roma. ¿Qué representa esa imagen o cómo directamente se dio paso al origen? Es de Rómulo y Remo. ¿Qué es Rómulo y Remo? Sí. ¿Qué dice este origen? Que fueron encontrados por una loba y que lo amamantaron hasta que crecieran. Y de ahí viene la combinación de Rómulo y Remo, viene la combinación de Roma. Ya, muy bien. Excelente, ¿no? La leyenda, pues, de la creación directamente del imperio romano. De Rómulo, Remo, encontrados en una canaza en el río Tiber y amamantados directamente por una loba, ¿no? Muy bien. No se olvidará, por favor, la ortografía. No cometer faltas de ortografía. No cometer muchas. Bueno, obviamente todos lo hacemos. Pero es tratar de no cometer bastante, ¿no? Escriba directamente cómo se llama esta iglesia. ¿Cómo se llama esta iglesia de aquí? La Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro. Ubicada en el Vaticano. La Basílica de San Pedro, ¿no? Muy bien. ¿Por qué lleva ese nombre, la Basílica de San Pedro? Entre comillas. Díganme, díganle, díganle, compañero. No, no, tranquilo, díganle. Díganle, compañero. No, también diga, digo. No, siga nomás. Ah, porque supuestamente el apóstol Pedro está enterrado debajo de él. Pero no es verdad. Porque según la propia historia demuestra que Pedro nunca estuvo en Roma, ya que en el año 45 se le dice que estuvo preso en Jerusalén y que Pedro nunca estuvo en Roma. Ya, muy bien. Excelente. Aquí en el caso de la Basílica de San Pedro se atribuyen algunas posturas, ¿no? Que directamente fue en nombre del discípulo más cercano a Jesús. Otros dicen directamente que los restos de Pedro yacen aquí, ¿no? Y por ende, pues, fue edificada lo que es esta iglesia, ¿no? Otros dicen que eventualmente Pedro, sí, no llegó directamente a Roma, pero sus restos fueron trasladados de esta manera, ¿no? Pero, en fin, tenemos diferentes versiones, pero al día de hoy cumplen con el nombre de la Basílica de San Pedro, ¿no? ¿Qué representante vive aquí? ¿Qué personaje vive aquí? El Papa. El Papa. El Papa. Muy bien. Entonces, la Basílica de San Pedro. Excelente. En el siguiente, en la siguiente imagen, describa qué tipo de hechos se realizaban. ¿Qué tipo de eventos realizaban dentro de este monumento arquitectónico? Lucha de gladiadores. Los Juegos Olímpicos. El asesinato de millones de cristianos en la edad, digamos, en los primeros siglos del cristianismo. En el siglo I. En el siglo I. ¿Qué más realizaban acá? También ahí, a los esclavos, se les metían a luchar con los leones. Distintos tipos de juegos. Con los tigres, leones. Excelente. ¿Ese monumento aquí el nombre tiene? Anfiteatro Flavio. El Coliseo Romano. No, el Coliseo Romano. Es el Coliseo Romano. Muy bien. Es el Coliseo Romano. Excelente, ¿no? Y obviamente, pues, todas las actividades de los esclavos, las persecuciones. Dicen. Los asesinatos. Sí, digo. Pero dicen, dicen que ese antes que se llama Coliseo Romano se llamaba el Anfiteatro Flavio, decía. El Anfiteatro Flavio es prácticamente otro. Sí, es otro. Sí, el Anfiteatro es un poquito más pequeño en relación al Coliseo, ¿sí? Ahí va. El Coliseo, justamente, fue creado con la finalidad de que el emperador, sí, pueda distraer, entre comillas, con la pelea de los esclavos, ¿sí? Obviamente, peleaban por su libertad entre ellos mismos y algunos animales salvajes, ¿no? Animales, ¿no? Entonces, como tigres también, ¿no? Muy bien. Pasamos a la siguiente página, por favor. Cuarenta y uno. Trabajamos con lo que son temas como el Islam y Occidente, hablando un poquito de Mahoma, hablando un poquito de esta nueva religión, y sobre todo de los sitios más importantes, ¿no? Muy bien. Bajemos, por favor, a las actividades. En tu cuaderno establece la relación entre el papel que desempeñó Jesús en el mundo cristiano y Mahoma en el mundo islámico, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio, ¿qué pensaba Jesús del matrimonio? Yo le puse, dice, este, le cité Mateo, Mateo 15, 19. Jesús, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una sola carne. Y se dice, y se unirá y será una sola carne. Jesús estaba a favor del matrimonio, ya que es una ley puesta y establecida por Dios, dice, a sus hijos, el libro sagrado es Latanag, Latanag hebreo o más conocido como el Antiguo Testamento. Predicaba en las sinagogas de las, de las naciones de Jerusalén y toda la región de Israel. Eso le puse. Muy bien, excelente. Mahoma, ¿qué piensa del matrimonio? Mahoma también estuvo a favor del matrimonio. Ya, muy bien, del matrimonio, excelente. Ya, Mahoma, pues en el caso de Jesús y en el caso de Mahoma, interpretaba, pues, que el matrimonio era un compromiso muy serio, ¿no? Y dentro del Islam establece de que el amor, el compromiso, la solidaridad, debe prevalecer dentro del matrimonio, ¿no? ¿Dicen? Pues el matrimonio es una unión, un pacto sagrado para los musulmanes, ¿no? Y después de que es un pacto bastante representativo para Jesús. Sí, dígame. Pero, Mahoma, creo que también era que pensaban que era un consentimiento por voluntad propia, ¿no? Muy bien, claro, por voluntad propia, sí, por voluntad propia, excelente. El siguiente punto nos dice, edad en la que comenzó su predicación. Jesús, ¿a qué edad empezó a predicar esta religión? A los 30 años. 30. ¿29, Nisei? No, de Jesús. ¡30 años! O sea, a los 30. En sí, Jesús, a los 30 años, dice, a los 33 años murió. A los 30 años murió. A los 30 años. A los 30 años. Excelente. Y a los 33 murió, crucificado. Muy bien. Vamos acá. Y bien es cierto, la predicación de Jesús, algunos escritos, algunos historiadores, mencionan que comenzó a temprana edad, ¿no? E indudablemente, como ustedes saben, según la tradición de la Biblia, establece que desde el nacimiento de Jesús, a medida que fue creciendo, la predicación de esta nueva religión se fue consolidada, ¿no? Y obviamente, pues, a la edad de 33 años, falleció Jesús por la crucifixión, ¿no? ¡Mahoma! ¡Mahoma! ¿A qué edad, directamente, empezó con esta nueva religión? A los 40 años. A los 40 años. A los 40. Excelente, muy bien. En este caso, hablando de Mahoma, podemos interpretar de que su predicación, prácticamente, la obtuvo cuando estuvo, pues, en una etapa adulta, ¿no? Y, eventualmente, pues, desde allí, prácticamente empezó a crear, empezó a compartir con la demás población, hablando un poco de esta nueva religión, ¿no? Muy bien. Libro sagrado que comenzó con su predicación. ¿Cuál es el libro sagrado? La Biblia. La Biblia. La Biblia. No le dicen, no fue la Biblia. Entonces. A ver, una cosa, una cosa es la Biblia, y en los tiempos de Jesucristo, la Biblia todavía no existía. Existía el primer canon llamado el canon hebreo, que era, literalmente, el Antiguo Testamento, que data del 500 a.C. Y, entonces, para lo cual, en el momento que Jesús empezó a, a, ¿cómo es?, a predicar, no fue ni siquiera el canon. Además, fue una versión llamada el canon de los 70, o la versión de Alejandría, ¿ya? O el canon, digamos, el traducido del hebreo al griego. Ese fue lo que empezó a predicar. Vamos, si bien es cierto, aquí el libro sagrado, directamente, a ver, coloquemos el audio en silencio, ¿sí? Parece que... Los sabios, por favor. Algún tipo de conexión. Muy bien, acá. Si bien es cierto, pues, el libro sagrado como tal que nosotros lo conocemos, es la Biblia, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, Jesús, en el tema de su nacimiento, en el tema de su predicación, nosotros, obviamente, no lo hacíamos directamente con la Biblia en este momento, ¿sí? Pero, fundamentalmente, desde el aparecimiento de Jesús, ellos, prácticamente, lograron establecer lo que es una Biblia, hablando directamente de las conductas de los profetas, ¿no? Que, si bien es cierto, se basó en otros libros, y, eventualmente, pues, fueron necesarios para establecer lo que era el libro fundamental, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia tenemos dos partes importantes, que nos habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. ¿Sobre qué trata, directamente, el Antiguo Testamento? Dicen, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento son, simplemente, libros complementarios, ya que, por ejemplo, desde Génesis 3.15, dice, el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, ya, entonces, hasta el año 500 a.C., que fue donde se hace la primera recopilación de lo que es la Tanaga Hebrea, ya, entonces, se establece lo que fue el primer canon, ya, desde el 500 hasta la llegada de Jesucristo, sobre todo para la Biblioteca de Alejandría, fue lo que 72 judíos lo tradujeron del hebreo al griego, y se manejaban varias versiones. Entonces, después de la muerte del último apóstol, que fue en el año 95, después de Cristo, con la muerte del apóstol Juan, que era el apóstol querido de Jesucristo, simplemente lo que se hizo fue completar lo que fue la Biblia completa en sí, tanto el Antiguo con el Nuevo Testamento, ya que el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento simplemente fueron dos libros que se complementan, nada más. Se complementaron ahí. En el Antiguo Testamento, ¿sobre qué personajes hablamos? Sobre todo se habla más de los patriarcas, de los hebreos, sobre todo del pueblo de Israel, ya que ese libro fue netamente entregado a ellos. Muy bien, a ver, dentro del Antiguo Testamento, ¿sí? Si bien es cierto, ya prácticamente es una complementación, ¿no? Ahora, ¿por qué directamente será que dicen Antiguo Testamento? ¿Por qué? ¿O qué personajes engloban dentro del Antiguo Testamento? Personajes como Isaac, Abraham, Jacob, también están Salomón, David, muchos. Salomón, David, excelente. Ahora, vamos al punto acá, ¿no? Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento prácticamente hacen mención de estos profetas, de estos apóstoles como tal, ¿no? Ahora, dentro de estos apóstoles, mencionan la llegada de Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, verán, desde el Antiguo Testamento ya se hacía referencia de la llegada de Jesucristo, desde Génesis 3.15. Se le hace ya prácticamente la llegada de Jesús. Jesús. Ahora, si hablamos del Antiguo Testamento, existieron, pues, grandes, lo que son apóstoles, en mencionar directamente de que a futuro vendría, pues, el Hijo de Dios. Dios. Entonces, prácticamente, ¿qué van a suceder con el aparecimiento del Mesías, no? Ahora, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento nos habla de un personaje emblemático, a Abraham. ¿Quién es él? El padre, el padre del pueblo de Israel. Ya, muy bien, sí. Acá, directamente, hacen un enfoque. Por ende, la Biblia tiene bastante similitud, tanto, con la religión del judaísmo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Abraham, directamente, era un pastor que recibió, bueno, según la tradición de ellos, lo que es el aviso de una nueva religión? Por ende, directamente, él estuvo, en este caso, en mencionar, en aplicar, en crear nuevas costumbres, gritos, acerca de una religión monoteísta, ¿sí? Es decir, prácticamente una religión que adore solamente a un Dios como tal, ¿no? Ahora, que si bien es cierto, al nacimiento de Jesús, obviamente, pues, no existía la Biblia, no existían lo que son libros emblemáticos, por decirlo así, del cristianismo como tal, ¿no? Pero, directamente, al aparecimiento, a la muerte de Jesús, obviamente, se establecieron nuevos repuntes, nuevos documentos, estableciendo directamente la Biblia como tal, ¿no? Por ende, la Biblia, a pesar de que, no podemos decir que tuvo un origen bastante simbólico en el tema de que nació Jesús, y ahí directamente tuvimos la Biblia, no. Eso, directamente, tuvo un lapso de tiempo, ¿no? Y, eventualmente, fueron tratando lo que son temas, tanto de los apóstoles, tanto directamente de la llegada de Jesús. Ahora, dentro de la Biblia, ¿sí? Nos habla directamente acerca de los acontecimientos que van a suceder a futuro. Por ejemplo, dentro de la Biblia existe lo que es una parte que nos habla el final de nuestros días o el final de los tiempos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué nos dice directamente en esta parte de la Biblia? Eso se trata del final de los tiempos, ya habla desde el Antiguo Testamento. El libro de Daniel, el libro de Ezequiel, son los libros principales que hablan. Y ahora, con el Nuevo Testamento, lo que se hizo fue, sobre todo, el apóstol Juan, que fue el que escribió el libro del Apocalipsis, simplemente citó al libro de Daniel y Ezequiel, pero él, como dicen, ¿no? Fue desterado a la isla de Patmos, donde tuvo una visión donde Dios mismo le demuestra que cómo será el fin de los tiempos. Pero todo ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento en el libro de Daniel y Ezequiel. Excelente, muy bien. Especialmente el libro de Daniel es un poco más detallado, ya, acerca del final de nuestros tiempos, ¿no? Si nosotros leemos tanto el Antiguo Testamento, que nos habla de acciones de los primeros profetas, y el Nuevo Testamento prácticamente establece las acciones que van a suceder, ¿sí? Hablando directamente de profetizar, directamente lo que es un futuro, ¿no? A cargo directamente de la Biblia. Ahora, la pregunta es, si nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿creen que todo se ha cumplido o no? Sí. Yo he tenido la oportunidad de leer la Biblia completa en dos ocasiones, desde el Nuevo Testamento lo he leído en cuatro y el Antiguo Testamento en tres ocasiones. Ahora, excelente. ¿Será que se ha cumplido todo al día de hoy? Sí. Todo lo que enseña el Apocalipsis, sí. Al pie de la letra. Excelente. Los demás compañeros, muy bien. ¿Será que se cumplió todo lo que la Biblia menciona o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Lice. No falta Lice. Todo, todo al 100% no se ha cumplido. Bueno, pero aún falta, aún falta, aún falta lo que hay. Hay muchas cosas que falta que cumplir todavía. Excelente. Muy bien. Si bien es cierto, pues, no podemos decir que la Biblia nos habla de un futuro bastante detallado, ¿no? Pero existen algunas situaciones que poco a poco van estableciéndose en base de la Biblia como tal, ¿no? Y de igual manera, en otras religiones en el mundo, también mediante sus libros, sus documentos, establece directamente lo que son posturas o predicciones a un futuro. Muy bien. En Mahoma, ¿cuál es el libro sagrado actualmente, sí, que los musulmanes tratan de establecer sus propias gritos, propias costumbres? El Corán. El Corán. El Corán. El Corán. El Corán. El Corán, que al día de hoy sigue siendo, pues, el libro fundamental de los islámicos, ¿no? Muy bien. Las creencias. ¿Cuáles son las creencias prácticamente que Jesús pensó? Lo sufriré, por favor, de colocar directamente en silencio. Muy bien, ¿sí? Ahora, según las creencias religiosas de Jesús, ¿qué tipo de creencias nos dejó Jesús? Perdón, ¿qué esperanza? Sí. Sí, dígame, las creencias. Perdón, Lizen, no la escuché. Perdón, me entró una llamada. ¿Qué tipo de creencias nosotros podemos tener dentro o qué tipo de creencias dejó Jesús? La creencia sería el cristianismo. Muy bien. El temor a Dios. Lizen. Lizen. Sí, dígame. Una creencia que pudo dejar Jesús también fue el judaísmo, Lizen, ya que creció en él. Sí. Bueno, en el caso del judaísmo, es otra religión, ¿sí? No nos olvidemos, es otra religión. Y aquí directamente Jesús nos dejó el cristianismo, ¿sí? El cristianismo, otras creencias en lo que es el amor al prójimo, lo que son solidaridad, empatía, y directamente algunos de los mandamientos también que aparecieron, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos mandamientos según la tradición cristiana nos dejó Dios? Desde el Antiguo Testamento son diez, dicen. Muy bien, los diez mandamientos. Creencias en Mahoma. ¿Qué tipo de creencias nos dejó Mahoma? Algo, algo casi parecido al cristianismo, Lizen. Muy bien. Es algo parecido. Excelente. Dentro de Mahoma, obviamente, el islamismo, los ritos, las costumbres, las tradiciones, hablando directamente del apoyo a los más necesitados, el orar directamente cinco veces en dirección a la mezquita, en directamente tener lo que es un apoyo en base a su libro, directamente mencionado, ¿no? El Corán. Según la tradición cristiana, o la tradición directamente de Jesús, ¿cómo se llamó a su Dios? Jehová. Jehová. No. Ya ve. La palabra Jehová fue establecido por un sacerdote católico. Este, no. Fue en el año cuatrocientos. Ya. Los hebreos, para referirse a Jehová, no le pueden decir Dios directamente, porque para ellos es un sacrilegio, para lo cual, en el griego, se les describe como Nil, o también se les describe como Elohim. Elohim. Excelente. Si bien es cierto, aquí empieza lo que se conoce, la religión, ¿no? Como noterista. Es decir, la adoración solamente a un Dios en general. Y, obviamente, al nacimiento de Jesús, anteriormente existió, pues, la adoración a diferentes dioses romanos, ¿no? Que especialmente estaban situados de los dioses de él. Y, eventualmente, los romanos le cambiaron el nombre, por decirlo así, ¿no? Con el nacimiento de Jesús, prácticamente, la religión monoteísta, y, obviamente, el establecer una sola adoración, ¿no? En Mahoma, ¿cómo se llamaba, o cómo se destaca al Dios principal? Alá. 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 Muy bien. Lugar de adoración. Por ejemplo, dentro del cristianismo, ¿cuál es el lugar de adoración que tienen los cristianos? En el Antiguo Testamento eran las sinagogas, y para los musulmanes, la mezquita. Ya, muy bien. En la actualidad, en vez de la sinagoga, ¿dónde será que nosotros adoramos a Dios? En las iglesias. En las iglesias. En las iglesias. En las iglesias. Muy bien. Y dentro de Mahoma, obviamente, pues, en la mezquita. América. Excelente. Pasamos a la siguiente página. Pregunta. Yo tengo esto en la página número 42. ¿Qué página tienen ustedes? La 42 mismo, dicen. Ah, la 42 mismo. Ay, ay, entonces empieza de igual manera, ¿no? Siguiente pregunta nos dice. Compara y analiza. El mundo islámico, la mayoría de mandamientos impuestos por ellos, refleja una similitud con la religión católica en la actualidad. Y de esta manera, realice la siguiente, la lista de siguientes mandamientos que dio con los salubrises. Por ejemplo, santificarán las fiestas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esta frase? El mandamiento santificarás las fiestas en el Antiguo Testamento no existe, dicen, porque ya que santificarás las fiestas, eso se agregó después, muchos años después de la muerte de Cristo. ¿Qué significa santificar las fiestas? O sea, ¿qué es? Listen, listen. Guardar las fiestas sagradas, dicen. Como la Semana Santa. Listen. Los días sagrados, como son sábados, domingos. Sábados, domingos. Adorar a Dios, a Jesús. Listen. Sí, diga. Y la misa. Yo le puse ahí en el análisis, es dar un sentido de unión con Dios. Dios, ya podría ser una unión con Dios, muy bien. Santificarás las fiestas, ¿no? Establecer directamente la postura de Dios en todos los eventos, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa eso? ¿O cómo lo analizamos? Amarás, respetarás, cuidarás. Respetarás, respetar siempre a los padres. Por encima de sobre todas las cosas. Excelente. Cuidar, proteger, amar, estar pendiente de nuestros padres. Muy bien. El siguiente. En declaración. Ya parece que estamos viendo otro tema. Ya les voy a mandar una actividad, porque si tenemos tiempo para eso, entonces tenemos más tiempo para otros temas, ¿no? Les voy a mandar una actividad. Pero primero, vamos a realizar esto, ¿sí? No darás falsos, no te estoy contigo, ni mentirás. ¿Qué quiere decir este análisis? Es hablar siempre con la verdad ante todos, así no perjudicar a tu prójimo. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿todos mentimos o no mentimos? Sí, somos mentimos. Todos mienten. Sí, Luis, sí. Todos mienten. Sí, Luis, sí, Luis. Ahora, todos mienten. ¿Existe la mentira piadosa? Es verdad, Luis. La primera. La primera. Mentira es mentira, Luis. También de cualquier lado con mentiras. Ya se dice. Las mentiras piadosas. Las mentiras, en este caso, pues, destacan lo que es, podríamos decir, un efecto que tiene el ser humano, ¿no? Pero, en fin, nos habla directamente de que nosotros no debemos mentir mucho, ¿no? Que es directamente el mensaje. No matarás. ¿Qué quiere decir eso? No le arrebatarás la vida a nadie, ya que eso solo Dios lo puede hacer. No le arrebatarás la vida a nadie, eso incluye a personas y animales, ¿no? Y, bueno, a veces directamente en el tema de los errores que cometen los seres humanos, ¿sí? Prácticamente es atacar la vida de otra persona y, en el peor de los casos, ocurren directamente los asesinatos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que evitar y es tratar de que todo, en este caso, todo problema, todo conflicto, sea solucionado mediante el diálogo, ¿no? Muy bien. Comprende las siguientes imágenes y escribe el nombre que corresponda. ¿Qué imagen representa acá o qué libro hace referencia? El Corán. El Corán. El Corán. El Corán, muy bien. ¿Qué nombre tiene esa arquitectura? El Tak Mahal. El Tak Mahal. Muy bien, excelente. ¿Cómo se llama? ¿Qué leyes de su mezquita? No, Lizzie, ese es el Tak Mahal. Dicen, eso de ahí no es la Meca. No, ese es el Tak Mahal. A mí, yo pensé que estaba mezquita, dicen ahí. No, muy bien. Es la Meca o la Mezquita. Es la Meca, lugar de culto de la fe islámica. Muy bien. Es el Tak Mahal. Aquí directamente es el nombre del Tak Mahal. Tak Mahal, ¿sí? Muy bien. Acá, la imagen de aquí. Pero también se lo conoce como la Meca. No, la Meca es otra cosa. El Tak Mahal es otro. Ya directamente es otra obra de arquitectura. Sí, ya les voy a indicar la Meca, ¿no? Ahora, la partecita de aquí, ¿qué significa este muro de aquí? ¿Cómo se llama? El muro de los lamentos. El muro de los lamentos. El muro de los lamentos. Muy bien. El muro de los lamentos. Acá. La Meca. Ya le llamo a mi mami. Ya le llamo a mi. Dame un minutito. El Ramadán. Este sí es la Meca, dice. Ya, por favor, recuerden que estamos en clases, ¿sí? Los audios, ya colocar en silencio en algunos casos, ¿no? Otros, directamente el trabajar en los temas, porque yo voy a revisar. Y así me demore una semana enterita, aunque por lo general no se demora. Voy a revisar pregunta por pregunta. Y las faltas de ortografía también van a ser revisadas. Así que todo lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Voy a revisar para que ustedes en su momento lo puedan corregir. Y si no, pues, directamente en el portafolio ya iremos calificando, ¿no? Ahora, ¿cómo se llamaba directamente esta imagen que tenemos aquí? ¿Qué nombre le colocaron? Yo le voy a ser diciendo, Ramadán. Guama. Ya. ¿Qué nombre colocamos aquí? La Meca. La Meca. Meca. Ya podría ser La Meca. Excelente, ¿no? Dentro de rezo. Muy bien. Ahora, bajamos directamente a la siguiente imagen. ¿Cuál es el nombre de este personaje? Mahoma. 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 Muy bien. Mahoma, ¿no? Excelente. Nos vamos a quedar hasta ahí, hasta la página número 43. ¿Sí? 43. 43, ¿no? Bien. La siguiente semana vamos a seguir revisando, ¿no? Y ahora, la actividad que van a realizar. La actividad que vamos a realizar, ¿no? Y van a enviarme directamente a mi número personal. A mi número personal. No al grupo. A mi número personal, ¿sí? Como escuché, según el video, cuando estábamos trabajando en clase, hablábamos del sumergible, quizá, bueno, lo que había sucedido con las personas que fallecieron dentro de ese accidente, ¿sí? Eventualmente, pues, a todos nos ha tenido un poquito preocupados, un poquito, pues, intrigados, por decirlo así, porque el mar todavía oculta algunas cosas bastante fuertes, bastante inquietantes, ¿no? Entonces, quiero que, por favor, consulten, ¿sí? Van a consultar cinco consecuencias o cinco accidentes, ¿sí? Que posiblemente ocurrieron en el Titán. Entonces, por ejemplo, uno de los accidentes puede ser, ¿no? Que la presión directamente fue muy fuerte, no aguantó lo que es el sumergible y, pues, tuvo la implosión. ¿Sí? Cinco. Lenny, Lenny, Lenny. Muy bien, ¿no? Entonces, van a consultar en una hojita con imágenes, con gráficos, le van a tomar una foto y envían a mi número. No al grupo, a mi número directamente, ¿sí? Hasta el próximo video. ¿Recuerdan? Dicen, es lo que pasó recién. Sí, lo que pasó recién, lo que sucedió recién. Vamos a consultar cinco consecuencias o cinco accidentes, por decirlo así, que lograron o que posiblemente ocurrieron ya dentro del sumergible Titán, ¿sí? Y, pues, vamos directamente a escuchar algunas versiones que tienen algunos técnicos, algunos historiadores, para verificar qué sucedió dentro de esa embarcación, ¿no? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí. Pasen un bonito día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo sábado. Cuídense. Cuídense.